Buenos días, si Teletón continúa prestando sus servicios profesionales para pacientes que presentan alguna deficiencia física, verdad, por algún daño, por accidente, por enfermedad o que sea congénito. Los servicios de Teletón comprenden un equipo interdisciplinario que atiende médicos, terapistas físicos, terapistas de lenguaje, psicólogos, trabajadores sociales, maestros de educación especial. Entonces se conforma un equipo interdisciplinario para darle una atención que se merece al paciente. ¿Cómo se ha visto lo que es la demanda en este centro asistencial de Santa Rosa de Copán? Bueno, la demanda va en incremento. Cada año los servicios de Teletón tienen mayor demanda, verdad. El crecimiento poblacional, el crecimiento de profesionales alrededor de Santa Rosa de Copán, ortopedas, pediatras, neurólogos, hacen que haya más detección de niños o adultos con alguna deficiencia y hace que nuestro centro, como es el único en todo occidente, entonces pasa abarrotado. Entonces ahora el paciente que venga a Teletón tiene que hacer su cita previa, verdad. Es mejor que nos llamen al 2662-0804 para hacer una cita de prevaloración, verdad. ¿Aquí de qué departamentos están atendiendo personas ustedes? De todo el occidente, verdad. Nosotros atendemos los departamentos de Cotepeque, Lempira, Copán, Santa Bárbara, parte de Intibucá, verdad. Que eso, como el centro nuevo que se va a hacer en La Esperanza, eso va a ayudar un poco a descongestionar los servicios que tenemos nosotros acá. Ahora se maneja información, ya se ha dado inicio a la construcción de este centro en La Esperanza de Intibucá. Sí, ya está en proceso de construcción y esperamos que el próximo año ya preste sus servicios a esa zona que sí lo necesita. Sobre todo Teletón brinda gran aporte a muchas personas de escasos recursos. Sí, el servicio de Teletón es diferente a un centro de salud o a un hospital, verdad. Son servicios de rehabilitación que no lo tiene nadie, verdad. Entonces, por eso se hacen especiales los servicios de Teletón. ¿Cuáles serían sus palabras finales a las personas que nos ven en el occidente del país? Bueno, decirles que sigan colaborando con la Fundación Teletón, que está prestando sus servicios profesionales a las personas que presentan alguna discapacidad física, mental o sensorial.